Callecón del Viejo, Valle Viejo En un canal que viene desde lejos Cuando yo ansioso la miraba Mi niña enamorada del viejo Valle Viejo Caserón dormido en el silencio Y un palomón que me habla de otros tiempos Cuando el sol alumbra desparejo Bajo las sombras quietas del viejo Valle Viejo Volveré, volveré Y en la ventana de mi amada cantaré Volveré, volveré, volveré Y en la ventana de mi amada cantaré Caserón dormido en el silencio Y un malagón que me habla de otros tiempos Cuando el sol se alumbra desparejo Bajo las sombras quietas del viejo valle viejo Volveré, volveré y en la ventana de mi amada cantaré Volveré, volveré y en la ventana de mi amada cantaré Volveré, volveré y en la ventana de mi amada cantaré Volveré, volveré y en la ventana de mi amada cantaré Volveré, volveré y en la ventana de mi amada cantaré Volveré, volveré y en la ventana de mi amada cantaré